Hola, soy Nico Estegiano y hoy es un video especial. Hoy tengo el honor de intentar meterme en la cabeza de uno de los genios más importantes de la música iberoamericana. Es un referente en Latinoamérica y además un gran ídolo musical personal. Así es, estoy hablando ni nada más ni nada menos que del señor Gustavo Cerati. Hoy vamos a analizar la producción y vamos a intentar meternos en la cabeza de este genio para ver cómo él componía todas sus obras. No vamos a hacer análisis musical ya que para eso están los dos grandes referentes como son Soundtrack y Jaime Altozano para esta labor, que la hacen súper bien y yo no me considero estar a la altura que ellos están. Así que vamos a trabajar lo que es la parte de la producción, que es en donde yo me siento más calificado para la tarea y donde creo que puedo también aportar mi granito de arena. Bueno, vamos a empezar que estoy súper ansioso. Esto me encanta, esto lo disfruto, lo disfruto. Así que si a ustedes les gusta voy a seguir haciendo un montón de estos videos porque realmente los disfruto. Y si no les gusta capaz que también hago algún otro entre medio porque me encanta, esto me encanta, esto me encanta. Bien, para analizar al genio Gustavo Cerati a mí es un ídolo, no lo puedo, no lo puedo negar. Voy a intentar ser lo más imparcial posible. Para analizarlo vamos a utilizar la canción Puente. Elegí esta canción porque me parece que representa muy bien la genialidad de este artista y además tiene una composición en donde se traduce sencillamente herramientas de producción que son muy muy poderosas. Analicemos un poco el contexto de esta canción. Puente es un single del disco Boca Nada, es el segundo disco de estudio de el gran Gustavo Cerati. Salió en 1999 y fue grabado en su propia casa, en lo que era Casa Submarino, que era su estudio personal en su casa de Vicente López, que estaba bajo la pileta de su casa, en donde él maqueteó todo desde las guitarras acústicas y desde su Akai MPC 2500. Para aquellos que no conozcan la MPC es una máquina legendaria, es una estación de trabajo en donde podemos hacer de todo, ampliar, a donde podemos grabar media, a donde podemos secuenciar, podemos hacer de todo. Para aquellos que la conozcan sabrán de lo que hablo. Además el disco cuenta con la grabación de una sinfónica en los míticos estudios de Abbey Road, donde personalmente Gustavo Cerati fue a grabar a la sinfónica. Y este disco tiene la gran colaboración del señor Eduardo Vergallo, quien fue un co-keeper, un compañero muy cercano de Gustavo en cuanto a sus producciones. Bueno, después de este contexto vamos a analizar que hay un montón de información. Puente es una canción que habla etéreamente del amor y que su mensaje es muy importante para la producción musical de la misma. Habla de la cercanía y de la lejanía, de la distancia, de la proximidad. Tiene una especie de dualidad en su mensaje. Bueno, vamos a ir escuchando pequeños fragmentos de la canción por cuestiones de copyright y vamos a ir analizando qué es lo que pasa, qué es lo que pasaba en la mente de Gustavo Cerati cuando estaba craneando y creando todas estas ideas. Bien, vamos a la intro. Para empezar, tenemos una introducción bastante larga, ¿bien? Porque es una introducción doble, si podemos decirlo así, en la estructura total de la canción. Es decir, se repite dos veces y es en donde encontramos uno de los lados de esta dualidad. Lo más característico que escuchamos en esa parte es esa hermosa guitarra acústica. Lo primero que nos damos cuenta es que el tema está en re mayor. Así es. A pesar de que vamos a encontrar acordes que no están en la tonalidad o en la armonización de la escala mayor, podemos identificar una de las primeras herramientas que va a usar él para trabajar el resto de la canción. Así es. Dijimos que está en re mayor, pero ¿qué hace? Hay un intercambio modal muy, muy, muy grande que se va a dar durante toda la canción, que es con el modo eólico. Así es, con el modo menor, podemos llegar a decir. Muchos de los acordes que vamos a encontrar, él los va a sacar del modo menor, del modo eólico, para poder orquestar y condimentar muchísimo más armónicamente a el tema. Vamos a ver después, en el resto de las partes de la canción, cómo esto va avanzando y cómo va denotando una calidad armónica muy, muy rica. Lo siguiente que podemos escuchar es que nos encontramos en una especie de planicie emocional súper, súper linda, súper calma, en donde escuchamos una batería que acertadísimamente tiene una reverb corta. Nos da una sensación de que está acá cerca, una sensación de proximidad. Nos da una sensación de calidez. Además, escuchamos una línea de bajo, la cual se la escucha súper cálida. Podemos llegar a adivinar que, y creo yo, creo yo, me voy a arriesgar, que es un Fender Jazz Bass con un Ampeg. He visto varias fotos y he visto esta combinación, pero claramente Gustavo Cerati utilizaba una amplia gama de instrumentos y de colaboradores a la hora del bajo, lo cual lo hace difícil de adivinar. Algo muy interesante que tenemos que prestar atención es que empezamos a escuchar algunos samples. Empezamos a escuchar no solamente algunos sonidos, como esa caja que rebota, que tiene delay. ¿Se dan cuenta? Ese... Que claramente puede no ser un sampler, eso no lo vamos a saber, pero tiene la sensación de sacarlo de lo natural, pero embellecerlo en cuanto a su ambiencia. Ahí en la segunda parte de la introducción se escucha muchísimo más. Como que hay un... Puede ser la misma caja que le pusieron un delay filtrado y empezó a hacer esta sensación, o puede ser un sampler largado con la MPC y también que tenía un filtro. Bueno, son cosas que son detalles, pero está buenísimo. Está pensado desde lo etéreo, ¿no? Desde lo ambiental. Bien, hasta acá las dos vueltas de introducción. Ahora vamos a escuchar cantar al gran Gustavo Cerati. Bien, escuchamos la característica voz de Gustavo Cerati, bien comprimida, bien presente, en donde tiene que estar con bastantes efectos. Pueden escuchar una reverb muy presente y a la vez un delay que no está automatizado porque se escucha todo el tiempo. Yo calculo que está entre 1.4 y 1.8, yo debe andar por ahí, que está todo el tiempo sonando a la vez que él va cantando y le va repitiendo por detrás. En este caso, tenemos en la mezcla la voz bien al centro, una voz sola o posiblemente varias voces, pero que no están queriendo generar una sensación de apertura, sino que es una voz, un relator bien al centro, bien presente, que nos va contando la historia. También escuchamos que se empiezan a sumar distintos arreglos en cuanto a lo que es mezcla, porque escuchamos en la frase que dice, con todas las palabras, en donde entran, además de su voz al centro, entran dos voces que hacen al unísono la misma frase, generando una apoyatura que en cuanto a producción ayuda muchísimo para enfatizar ciertas frases, lo cual está muy muy bueno. Esto va a pasar durante toda la canción. Seguimos y vamos a ver qué más escuchamos en las estrofas. Empezamos a escuchar como de a poco, y obviamente iba a pasar, van entrando algunos arreglitos de guitarras eléctricas con mucho delay, con mucha reverb, ahí hay un pequeño... que se escucha, no es esto, está tocado bien, sino que, para que ustedes entiendan, en donde van apareciendo cositas espaciales y distintos retoques, eso es muy la textura de Gustavo Cerati en sus guitarras eléctricas. Entramos al primer puente y al primer cambio de clima. Ahí, atentos, cómo entró el intercambio modal y vamos a un acorde menor, en donde empezamos a escuchar esta dualidad, que vamos a empezar a escuchar más enfáticamente a lo largo de que la canción va transcurriendo. En cuanto a producción, slice de guitarras eléctricas. Para el que no sepa qué es un slide es... Y ahora aparece un coro que está grabado en muchísimas voces. Van a ver que en la mezcla se escucha en todos lados. Este coro que nos va a empezar a arrastrar, a volver nuevamente a la estrofa. Algo característico de esta estructura. No va a ir directamente el estribillo. En la segunda parte, en esta segunda estrofa, o la segunda parte de la estrofa, si quieren decirlo así, pasa algo que está muy, muy interesante. Al principio escuchamos que la guitarra acústica, el arpegio, no está en el centro. Está paneado un poco hacia la izquierda. Es decir, la guitarra principal, la que todo empieza, ¿por qué no está al centro? O no está en estéreo, en equilibrio, sino que está un poquito a la izquierda. ¿Por qué pasa esto? Vamos a empezar a descubrir que en cada parte lo que va haciendo es agregar nuevos instrumentos o nuevas capas de texturas, lo cual van enriqueciendo y van elevando la tensión. Va a hacer que luego, cuando el estribillo impacte, se note muchísimo más el contraste que Gustavo quiere lograr. Podemos hablar un poquito del audio de guitarras. Es el típico audio de Gustavo Cerati. Puedo llegar a adivinar que en este disco haya usado la Gibson 335, que tiene el doble Pickward. Esa Gibson 335 de la Unplugged MTV, roja, que es súper mítica de él. Pero puede haber sido cualquiera de su enorme cantidad, enorme cantidad de guitarras. Puede haber sido PRS, puede haber sido Fender, puede haber sido Jazzmaster. Seguramente los Slides han sido Slide Guitar o una Gretsch. No sé, tenía una colección de guitarras tan inmensa que va a ser difícil adivinarlo. Seguimos escuchando a ver qué encontramos en el resto de la segunda estrope. Siguen entrando distintos arreglitos, punteídos de guitarras muy sutiles, muy atmosféricos, para ir nuevamente al puente en donde empezamos otra vez a escuchar esta dualidad. Empezamos a escuchar estos acordes menores que no están en re mayor. Caemos directamente al estribillo y acá se entiende prácticamente toda la fórmula de esta hermosa obra de arte. ¿Qué pasa? De golpe todo contrasta. Más allá de que no es menor el estribillo, sí hay muchos acordes menores y hay mucho intercambio modal, pero pasa algo en cuanto a producción que es una genialidad. Una genialidad. No solamente entran unas guitarras poderosas, súper podridas, que tan geniales, sino que la batería duplica su tempo. Es decir que en vez de... Ahora hace... ¿Entiende? Es como que se tensiona desde todos lados, desde la textura con las guitarras eléctricas, desde la rítmica duplicando lo que hace la batería. Y además el estribillo dura la mitad de tiempo de lo que dura el resto de las partes de la canción. También podemos escuchar, y es difícil apreciar, pero se notan los sintes, se nota que empiezan a entrar muchísimas cosas. Vamos a ver cómo desenlaza este estribillo. ¿Qué escuchamos en esta intro? Algo que está muy bueno a nivel de producción y mezcla. Ya Gustavo Cerati no quiere volver a lo que era la intro, sino que quiere seguir mostrando cosas nuevas. La guitarra acústica está doblada, ahora está en estéreo. Escuchamos el mismo arpegio, que a la vez hay unos punteos más, hay como más juego entre las guitarras, pero ya este arpegio o lo que está sucediendo ahí está en estéreo. Ya copa muchísimo más espacio. Eso está muy bueno. Otra cosa interesante es que el bajo desaparece en ese momento y queda la batería sola, lo cual genera un clima distinto porque esto no había pasado. Otra gran idea a nivel de producción. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer ahora es ir al puente. Entonces genera tensión a partir de sacar instrumentos. Esta es una herramienta de producción excelente para cuando nosotros queremos ir hacia otro lugar y queremos que ese cambio se note. Como podemos ver, la idea de producción principal, que es el contraste entre todas las partes, se encuentra bellamente desarrollada a lo largo de toda la canción, hasta en detalles que son muy puntuales. Hay que prestarles atención porque son lo que enriquecen una gran producción. Entra el bajo con toda y además haces unos arreglos ahí tensionando un poco más para mostrar algo nuevo, para mostrar tensión, para ir nuevamente al estribillo que explota todo. Vamos, desde la calma, desde lo armonioso, desde lo placentero. Este estribillo súper poderoso. Gracias por venir. También empezamos a encontrar que hay cada vez más capas, más guitarras, más cintes, más voces. El gracias por venir está plagado, plagado de voces. Al principio había varias y ahora hay una locura de voces que dicen gracias por venir. Es como que se está creando más tensión. Y ahora vamos a ir a algo que no podía faltar, que es un solo psicodélico de Gustavo Cerati. Como podemos escuchar, tensión máxima. Hemos llegado al clima máximo de tensión. ¿Qué escuchamos a nivel de producción? Si le prestan atención, la batería está saturada. Han agarrado probablemente los ambientales o un canal mono o toda la misma batería y la han saturado. Tiene distorsión la batería. Los platos suenan súper rotos, súper quebrados. Las guitarras están a más no poder. Además ese solo ahí que se escuchan esas notas aleatorias que están súper buenas que claramente van anunciando el final. Vamos a lo que es un outro, que es algo bastante clásico, si se quiere. Bastante esperado por ahí. Pero que encontramos detalles que están súper buenos. El arpegio de guitarra que empezó estando a un lado, luego empezó estando en estéreo. Ahora está súper abierto hacia los costados y me da la sensación de que acá hay dos guitarras grabadas porque se escuchan la diferencia de tempo. Se escucha que no están tocadas igual, igual, igual. Cambia totalmente el tema a pesar de mantenerse dentro de la misma armonía. Cambia la letra, cambia la melodía. Me da la sensación de que las guitarras son guitarras de 12. No sé por qué, ahora las escucho un poco más y me da esa sensación. Por ahí son cuatro guitarras grabadas, no sabemos. Pero sí hay una diferencia tímbrica bastante interesante. No hay más batería, lo cual va anunciando este final de canción, esta llegada a donde sea que estamos llegando. Y el paisaje sonoro, el paisaje de texturas sonoras ha cambiado muchísimo. Vamos a ver cómo termina. Bueno, vemos cómo el tema se va yendo. Empezamos a escuchar un redoble de batería que va marcando como una marcha, como que algo se está moviendo o está yendo hacia algún lugar. Se escuchan muy bien los colchones, esa string que hay ahí. No sé si son las cuerdas reales o no, pero ahí hay unas texturas de synths, de strings. ¿Qué nos quiere decir que hemos arribado, que hemos llegado, nos estamos yendo? No sabemos. Acá el mensaje puede ser interpretado como nosotros querramos. En conclusión, una genialidad de producción por donde lo miremos. Parece una canción súper simple, pero es una canción que tiene muchísimas, muchísimas cosas. Aún más de las que yo pude analizar y pude darme cuenta. Pero es clave la calidad de producción que tiene esta canción. He aquí el secreto de por qué estas canciones son lo que son y han llegado a ser lo que son. Y cómo tenemos que trabajar si queremos llegar a un nivel así. Tenemos que tener en cuenta todos estos recursos porque los genios ya lo han hecho hace 19, 20 años atrás. Así que hasta acá. El análisis de producción nos metimos en la cabeza de lo que fue este genio del gran Gustavo Cerati. Para mí un honor, un placer, me encanta. Creo que ya voy grabando como 50 minutos. No sé lo que va a durar este video, pero me encanta, me encanta hablar de esto. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de poder hablar de todas estas cosas de producción que tanto me apasionan y que creo que son súper importantes para entender la mente y las cabezas de estos genios artísticos que han decorado nuestro mundo de melodías y de canciones tan, tan hermosas. No lo alargo más. Si les gustó este video, me dejan un me gusta, me escriben abajo. Para así sigo haciendo más videos. Si no les gustó, también voy a seguir haciendo estos videos porque me encanta. No lo voy a hacer tan, lo voy a hacer más esporádicamente, pero bueno. Así que nada, espero que les haya servido y nos vemos la próxima. ¡Gracias!